¿Por qué va tan rápido, Harper, para impresionarme? Tiene usted un modo de empezar las conversaciones que les pone término. ¿Por qué quiere divorciarse su esposa? Porque también tiene un modo de empezar las conversaciones que les pone término. ¿Para qué se dedica a este trabajo tan desagradable? ¿Está bromeando? Lo hago porque creo en las Naciones Unidas, en el sureste de Asia y... porque no es divertido que la vida de uno dependa del Canal de Paramá o de la Libra Esterlina. Escuche, pequeña, mientras exista una Siberia encontrará a Harper en su puesto de trabajo. ¿Se burla de mí? No, en absoluto. Oiga, Harper, ¿qué opinión le merezco? Bueno, yo diría que tiene cosas buenas y otras que no me convencen. ¿Y cuál es mi peor defecto? Sus coqueteos. ¿Usted cree? Justo eso. Debería dejar de comportarse como una mujerzuela cada vez que ve pasar unos pantalones. ¿Con qué esa impresión produzco? Entonces, ¿su peor defecto cuál es? No tengo ninguno, soy un santo. ¿Y la mujer que estaba con usted la pasada noche? ¿Quién podría ser más santo? Cebar a una alcohólica para que me diera información es parte del trabajo. Cuando me aburro, conduzco muy a prisa. Pienso que voy camino de algo auténticamente nuevo, desnudo y brillante. He ido a 180 en esta carretera. ¿Qué pretende, impresionarme? Oiga, ¿por qué no pisa a fondo de una vez? Es usted tan anticuado como Albert, del mismo estilo victoriano. Y opina que el puesto de una mujer está en su hogar. No en mi hogar. No en mi hogar.